A puro sabor, lleva vuelta Yo te hice mujer, nunca lo olvides Deje huellas imborrables en tu vida Mi nombre está tatuado en tu memoria Aunque digas que todo fue mentira Me entregaste tu amor sinceramente Y yo bebí el néctar de tu vida Vivimos un romance felizmente Hasta que tú me borraste de tu mente Juramos adorarnos para siempre Te di mi juventud y mi alma entera Con tus ojos, ladrones, te robaste Mi corazón en plena primavera Yo, yo te enseñé a querer Yo, yo te enseñé a besar Y te hice mujer ¿Por qué me vas a odiar? Una tercera persona Viene a estorbar nuestras vidas Viene a hacer gozar la tuya Pero entristece la mía Tal vez sea imaginación Con un fatal presentimiento Que una tercera persona Me está robando tus besos Entre tú y yo no debía existir Traición ni engaño Le has admitido en tu vida Y me estás haciendo daño Haciendo daño Haciendo daño Haciendo daño Disfrútalo otra vez Que llego de la pena Sufrir me tocó a mí En esta vida Llorar es mi destino Hasta el morir No importa que la gente Me critique Si así lo quiere Dios Si así lo quiere Dios Yo tengo que cumplir No volveré a querer Porque después se sufre No quiero otra ilusión Que un día calme mis penas Porque mi corazón Se enamora de veras Y otra desilusión No la puedo aguantar No la puedo aguantar